La iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo y sus aliados radicales. Las principales ONGs objetaron la ley. Han sido descartadas por muchas ciudades en el mundo. La primera que lo hizo fue la ciudad de San Francisco el año pasado, Boston, Portland. Es un tema que está en discusión muy profunda en todo el mundo y en lo que creemos es que cualquier beneficio que pueda extraerse de ellas no compensa las intromisiones en la vida privada de los ciudadanos que significa su uso. Desde las organizaciones aseguran que la tecnología presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de derechos humanos. Entre los cuestionamientos se explicaron que, por ejemplo, la tecnología tiene dificultades para distinguir personas de tez oscura. En Gales la policía británica usó precisamente este tipo de sistema de reconocimiento para tratar de identificar gente que está no autorizada a entrar en los estadios y encontró que tenía un 94% de errores. Es decir, detuvieron a 2.000 personas de las cuales en 1.900 y pico no tenían absolutamente nada que ver. En el Congreso de los Estados Unidos, a partir de un experimento que hizo la Unión Americana de las Libertades Civiles, ACLU, donde mostró que 28 miembros del Congreso eran identificados como delincuentes buscados por el FBI. Una organización no gubernamental, Human Rights Watch, que denunció que en el archivo de referencia de las cámaras aparecían personas menores de edad, por ejemplo, cuya difusión de imágenes está prohibida a partir de la Convención de los Derechos del Niño. El problema es que ahora, al incluirlo en la ley, se le da una especie de retroactivo de legalidad a una cuestión que debió haber sido objeto de debate público en su momento.